Queridos docentes, me dirijo a ustedes en esta ocasión especial, no tan solo porque se conmemora el Día del Maestro, sino porque suceden tiempos inimaginables, donde abrazar, dirigirse directamente al alumno, guiar sus manos en el aprendizaje está desaconsejado. Una situación prácticamente contraria a la esencia de su tarea docente, un desafío. La docencia argentina sabe de desafíos. Domingo Faustino Sarmiento, a quien recordamos en este día, se atrevió a impulsar una educación moderna en Argentina, no sin pagar los costos por ello. Durante su mandato, se crearon 800 escuelas, la población escolar se triplicó, impulsó radicales cambios en la concepción y metodología de la educación, consolidando a la Argentina como el país más alfabetizado de América Latina. Pareciera que la adversidad estimula la pasión educativa, y ustedes lo están demostrando. Cada vez que llaman a un alumno para hacer contacto y sostener el proceso educativo, cada vez que duplican su esfuerzo creativo, tanto para adaptar propuestas y crear recursos, como para luego hacerlo comunicable, de modo que las familias puedan realizarlo. Cada vez que generan las mil y un formas de llegar, tocar, hablar, predisponer a sus alumnos con los recursos disponibles que ustedes tienen. Esta crisis está siendo capaz de generar oportunidades. Oportunidad de crear recursos alternativos. Oportunidad de volverlos a ustedes, docentes, más calificados. Porque se diversifican en el esfuerzo de hacer accesibles los conocimientos para sus alumnos, más aún de lo que siempre han hecho. Hace tiempo ya, queridos compañeros, que la diversidad ha dejado de ser para ustedes una mera palabra. Es un estilo de enseñanza, y más que eso, una forma de vivir y de ser en el mundo. Y es en esa diversidad que ustedes representan, donde mora el valor de su existencia y su labor. Gracias por hacer posible lo que para muchos es imposible. Otra vez la historia tiene mucho, tanto que agradecerles. Feliz día, compañeros docentes.